El Partido Socialista insta al equipo de gobierno a reactivar la economía a través de la rehabilitación integral de edificios con el proyecto europeo ESIMEC. Así, consideran que hay que apostar por las energías renovables y por un sistema energético más eficiente. Una transición hacia un sistema energético basado en el ahorro y la eficiencia energética y en el desarrollo de las energías renovables que, lamentablemente, ahora están paradas. Tenemos que hacer, en segundo lugar, una transformación del parque de edificios de nuestra ciudad y región y toda España que se conviertan en microcentrales eléctricas, es decir, si en todas ellas instalamos paneles solares, tanto de térmica como de fotovoltaica, así como mini aerogeneradores de eólica que podían haber paliado los gravísimos problemas como los de Gamesa. Ramón Sotos también ha apuntado que el ayuntamiento tiene que hacer auditorías en todos los edificios públicos con pérdidas energéticas. Podíamos haber hecho ya las auditorías de todos los edificios del ayuntamiento que tienen graves problemas energéticos, de graves pérdidas energéticas por la envolvente térmica. ¿Qué es la envolvente térmica? Las paredes, los techos, las ventanas. Por ahí se nos van ríos de energía que nos cuesta tanto importar vía petróleo, que tanto contamina y tantos costes, hasta 40.000 millones de euros importamos anualmente en España. El Edil ha asegurado que la inversión de los paneles solares que se podrían instalar en los edificios se recupera en 11 años y la de mejorar las ventanas y los tejados en 9 años. Por ello exige a la alcaldesa que convoque a todos los agentes públicos y privados y a las entidades financieras para que el proyecto ESIMEC se convierta en una realidad.